Este es tu canal, partida de Cash of Clans, estrategias avanzadas, entre mibles y hay espadas, Clash Royale, jugador top, gamer, YouTube, by Mr. Luis. Hola Majetes, bienvenidos al canal by Mr. Luis. Yo soy Mr. Luis y estamos aquí con Arenita. Que Arenita está convirtiéndose, o teniendo muchos problemas, muchísimos problemas ya, de cara a ir subiendo poco a poco. Estamos en 1150, ¿quién lo iba a decir? En Arena 4. Vamos a intentar, por supuesto, llegar. Yo creo que debiéramos de ir poniéndonos ya un objetivo. Y tal vez Arena 5 es un buen objetivo para cumplir, para esta Arenita. Y bueno, pues veremos a ver si llegamos al Arena 5 y tenemos todavía o no tenemos gasolina para seguir o no, no lo sé. ¿Qué más? Deciros que hoy tenemos post del crack, del jugón, del tío maravillas que es Rodrigo, que desde aquí muchísimas gracias. Y deciros que estoy con muchísimas ganas de desbloquear cartas. Al final realmente, creo que tenemos un problemita o que debiéramos de hacernoslo mirar. Porque, por ejemplo, pues no hemos desbloqueado muchísimas cartas. ¿Dónde lo veo? Aquí. Muchísimas cartas que ya deberían de estar desbloqueadas. Por ejemplo, no hemos encontrado el montapuercos. No hemos encontrado la furia. No hemos encontrado el... Lo diré, el hielo. Ni la bruja, ni el globo, ni la ballesta, ni huesitos, ni peca, ni... Es decir, no hemos encontrado muchísimas cartas. Y bueno, esto puede ser un problema. Pero bueno, como de momento nos está yendo medio bien este mazo, pues lo vamos a mantener. Bueno, hoy tenemos post de Rodrigo. Y el post de Rodrigo hoy nos habla de una manera brutalmente clara. Y esto además es una biblia para todo jugador de Clash Royale. De cómo se evoluciona en el juego. Así que, antes de ver qué nos dice Rodrigo sobre el tema de cómo evolucionar en el juego. Vamos a echarnos la primera partida. Vamos a ver qué nivel nos sale hoy. Que si tenemos suerte y nos sale alguien que esté bajando o qué. Pero bueno, ya sabéis que vamos a llenar los huecos. Nos habla de cómo evolucionar... Mira, un nivel 5. De cómo evolucionar en el juego. De qué es mejor, qué es peor. Qué es lo recomendable o lo aconsejable. Y bueno, pues veremos a ver luego. Mira, cómo mola. Esto por aquí y esto por acá. Vamos. Si es mejor realmente el subir de arena. Si comprar recursos, gemas o qué, ¿no? Y bueno, pues luego lo vamos a leer tranquilamente. Vamos a ver si hacemos un par de por mis con ese mini P.E.K.K.A. Que hará que baje. ¡Wow! Si es el de esta sin elixir. Vamos a intentar tocar la otra con esta cosa que va muy rápido. Con el príncipe... ¡No me mete nada! Con lo cual, vamos a poder hacer algo. ¿Y qué es lo mejor? Pues vamos a meter aquí el Baby Dragon. Y aquí, en cuanto podamos, aquí el P.E.K.K.A. suyo. Es que es una pasada. Es que, claro, un P.E.K.K.A.L. 1 realmente me va a poner unos aprietos brutales. Espérate que no vaya a llegar ya directamente y me la haga las tres. Porque es que, fíjate, que es que no consigo frenarlo. Es imposible. Bueno, cuidado que viene. Bueno, es el paraguas, chicos. ¡Bumba! En fin. Vamos a sufrir. Vamos a sufrir, chicos, de lo lindo. Ya lo sabéis o lo tenéis bien claro. Entiendo que sabéis que vamos a sufrir. Y de lo lindo, con esto. Así que nada, vamos a intentar centrar un poquito a mi amigo. Y vamos a intentar... Ah, se ha ido mucho. Qué pena, porque la quería detrás del gigante. Bueno, vamos a meter el Bomber. Aquí ya la vamos a hacer. O no, tampoco. Nada. Es que esto va a estar muy difícil. Nos toca sufrir, chicos. Pero me gusta sufrir. Me gusta sufrir. Y más en compañía. Ahí viene el montapuercos. Y nada, esto van a ser tres de él. Paseo, paseo, paseo. Vamos a intentar parar este montapuercos. Vamos a ver que estamos ahí con el... Madre mía, cuidado. El paraguas, chicos. Ahí cae del cielo. Nos cae del cielo algo. Vamos a ver si conseguimos también... ¿Con qué? Con el mini P.E.K.K.A. En un momento dado. Con el mini P.E.K.A. Y nosotros, no sé. No sé realmente qué es lo que queremos hacer. Pero bueno. Yupi, yupi, yupi. Cuidado, cuidado que les sorprendemos. Cuidado que les sorprendemos. Cuidado que les sorprendemos. Y le hemos sorprendido. Le hemos sorprendido. Tres coronas para Papi. Sabía que el push era bueno. Pero que realmente él lo defendería. Y no lo ha defendido. Con lo cual, tres coronas para Papi. Treinta y dos copas. Bien jugado. Y es que, de verdad, que me está gustando muchísimo jugar en arenita. Os recomiendo a todos, si tenéis la posibilidad de haceros una arenita. Porque veréis mejorado vuestro rendimiento. Pero de una manera brutal. Es decir, o sea, a mí me ha valido muchísimo el después de tanto, tanto tiempo. El volver a empezar el juego desde abajo del todo. Para realmente el volver a aprender. O el realmente coger detalles y coger experiencia. Bueno. ¿Cómo subimos? El primer consejo que va a dar Rodrigo sobre quien empieza con una cuenta. Es no gastar gemas. Las gemas en Clash Royale son el recurso más preciado. ¿Vale? Pero además se hacen más valiosas cuando nuestra cuenta está avanzada. No al principio. Nosotros fijaros. No gastamos, no compramos, no hacemos nada. Tenemos 125 gemas. Que no son muchas. Pero que poco a poco irán subiendo. Cuando subimos de arena los cofres tienen más cartas y más oro. Así que puestos a acelerar cofres con gemas. Mejor que sean cofres de arenas avanzadas. Porque sacamos más rendimiento a cada gemas. Además hay que añadir para acelerar cofres. Es más barato que comprarlos con gemas. Así que no vamos a meter cantidades altas de dinero. No gastéis dinero comprando cofres. Aún así acelerar cofres no es la mejor manera de gastar las gemas. En el juego existe un modo que son los desafíos que actualmente son los más rentables a la hora de invertir. La recompensa de los desafíos en forma de oro y cartas son superiores a las que obtienes comprando el resto de posibilidades. Así que si quieres gastar bien tus gemas debes subir tu mazo, conseguir nivel de torneo y hacer desafíos. A la hora de conseguir gemas las mejores ofertas del juego son sin ninguna duda las ofertas únicas de arena 8 y 9. Dan muchas gemas, dan mucho oro y son los recursos que más necesitamos. Vamos mientras a dejarlo aquí, hacer un paréntesis en el post y echamos la siguiente. Siguiente partida y vamos a ver, en medio ha habido una que no habéis visto. Nivel 7, me encantan. Me encanta. Nivel 7 que va a decir el hombre que muy bien, que qué broma es esta. Bien, bueno, por lo menos no nos ha tirado al medio ahí ya vacilando, pero bueno, nos defendemos un poquito con esto y vamos a irnos al ataque. Fijaros que es que es tremendo porque nuestro bombardero con una flecha del colega ha fallecido. Y al final nosotros llegamos aquí, vamos a ver si podemos hacer un par de por mis. Sí, bueno, bajarla a mil o algo, yo que sé, la esta no va a llegar tanto. Sí, sí, ha llegado a mil, bien, fenomenal. Nos tenemos que defender, nos vamos a defender con el mini P.E.K.K.A. De que nos caiga el este y nos vamos al ataque. Bueno, nos vamos al ataque, nos tenemos que defender y nos vamos a ir al ataque con este por este lado. ¡WAKA! Fijaros que nos estaba esperando o que nosotros hemos hecho el canelo. Una de dos, más bien las dos, él nos estaba esperando y bueno, pues nosotros nos defendemos con nuestro bomber que va a caer a manos seguramente de su flecha. Así que veremos a ver. No, nos la tira a este lado. Bueno, mira que bien. Pues nada chicos, aguantamos, aguantamos, que no estamos perdidos, ni mucho menos. Nos vamos, nos vamos, nos vamos, nos vamos, nos vamos, ¿por qué no? Al ataque con el gigante. Bueno, bárbaros. Nosotros le tiraremos aquí nuestro lava, nuestro baby dragon. Vamos a intentar, a ver, ahí va. Dios, mis duendes, no, mis duendes han aguantado perfectamente. Eh, le tiramos también aquí esto. Vamos a ver si conseguimos hacer algo. De momento, de momento parece que podemos llegar con algo. Vamos a ver, bien, ha llegado nuestra valquiria. Vamos a ver si llega nuestro... Anda, mira, pues vamos a romper, eh. Vamos a romper, hemos roto, muy bien. Y bueno, pues nada, no, lógicamente, no estoy diciendo que nos vayamos a poner a defender porque este va a romper en cuanto pueda. Ya lo sabéis, y más cuando estamos aquí sufriendo con todo. Pero bueno, nos ha roto ya. Ahora lo que hay que hacer es igualmente seguir protegiéndonos porque, insisto, él tiene muchísimo poder. Tiene muchísimo poder. Muchísimo, muchísimo poder. Vamos a tirarle el baby dragon y esto. Tenemos que intentar, por todos los medios, defendernos e intentar buscar una oportunidad para irnos al ataque. Si la tenemos, si no lo tenemos, pues, ¿qué le vamos a hacer? Además, nos ha tocado el chocero mayor del reino. Él creo que, a día de hoy, no tiene los esqueletitos. No los tiene, bien, nos tira esto. Nosotros hemos podido hacerle infrigido un poquito de daño. No sé si es suficiente. Le tiramos. Vamos al ataque, venga, chicos. Vamos al ataque a ver si él se tiene que defender de alguna manera. Y conseguimos hacer algo. Bueno, mira, de momento hemos conseguido que sus... Opa. Nada, nada. Teníamos que haber... Nada, teníamos que haber esperado. Este es el problema. Hay que ganar, chicos. Y bueno, pues a nosotros al final, pues, fijaros con lo que nos llega ahora. Nos llega con todo. Vamos a intentar tirarle carnaza aquí para ver si se aburre. Pero creo que lo vamos a tener muy, muy complicado ya en esta batalla. Vamos a ver si conseguimos sobreponernos. Nada, nada. Viene a tope. Conseguimos defendernos de esa Valkiria. Pero 7, 6, 5, 4, 3. Este bárbaro va a llegar, va a llegar, llega. Y nada. Tiempo esta. Pues es lo mejor que nos ha podido pasar. Un empate y llegábamos, ¿eh? Llegábamos. Lo que pasa es que no íbamos a hacer las 700. Pero bueno, nos hemos conseguido defender. Madre mía, de un nivel 7. Y es que al final, esto se pone súper que complejo. Seguimos, chicos. Venga, seguimos. Seguimos. Y esto es lo que toca. Un nivel 5. Venga, ya. Mira, después de jugar contra un nivel 7, uno respira. Así que, nada. Ahora seguimos con el post de Rodrigo. Que lo hemos dejado ahí en todo lo interesante. Pero bueno. Vamos allá. Gigante. Lo jugamos desde atrás. Nos tira huesitos. Lo vamos a ir acercando. Lo vamos a ir acercando poco a poco. Ahí. Eso es. Y nada. Pues oye, ahí ha caído. Nosotros nos defendemos del Baby Dragon ahora. Intentamos que los esbirros no lleguen. Que no van a llegar. O no van a llegar todos. Así que, muy bien. Bueno. Me doy con un canto. A defendernos de esto también ahora. Con el Mini P.E.K.K.A. Lleva, lleva, lleva. Lleva tu Mini P.E.K.K.A. No podemos irnos al ataque. Así que esperamos. Al final realmente nos toca ser muy amarrateguis en este sentido. Porque al final realmente, pues oye, tenemos tropas muy bajas. Con lo cual, pues no tenemos otra. Tiramos aquí el Baby Dragon. Y ahora yo creo que sí nos podemos ir. Ahí va. Al ataque. Huesitos por el otro lado. Vamos a ver si lo atraemos un poquito al centro. Chep, ven aquí. Campeón. Para qué. Date la vuelta. Chep, ven aquí. Vamos, campeón. No te vayas. Quédate conmigo. Ahí. Y ahora, ¿con qué? ¿Con esto? Nada, ahora sí que va a llegar. Ahora sí que va a llegar. Una pena. Y esa se acaba. Lo he intentado. Pero bueno, no lo hemos conseguido de ninguna manera. Vale. Baby Dragon. Esa torre va a sufrir. Esa torre va a sufrir y bastante. Esa torre va a sufrir y bastante, como he dicho. Y vamos a ver si conseguimos irnos al ataque ahora con todo esto. Sufre también. Aunque el Baby Dragon ha hecho lo suyo, pero sufre. Vamos a intentar. Nada. No hay manera, chicos. No hay manera. No hay manera. A ver si conseguimos tirarle aquello. Que sí, lo vamos a tirar. Que es lo bueno. Bien, porque nos defendemos de sus huesitos. Tenemos que irnos sí o sí. Rápidamente hemos acabado la partida. No hemos podido atacar ni siquiera. Bueno, pues seguimos con el post de Rodrigo. Al final esto va a ser las victorias o el post de Rodrigo. Lo que acabe antes. Sobre la apertura de cofres hay que conocer un poco detalles. Los cofres de madera salen gratis cada cuatro horas. Y dan mejores cartas que los cofres de plata. Salen más épicas y legendarias. Los cofres de corona contienen lo que llevan dos cofres de oro. Pero también tienen más épicas y legendarias que los cofres de oro. Así que estos son cofres, son los más importantes a la hora de subir nuestra cuenta. De los cofres que ganamos en las victorias, solo hay que saber que hay que intentar abrirlos al máximo tiempo posible. Es decir, el mínimo tiempo posible. Es decir, así que reservar los cofres más lentos de abrir para cuando estemos desconectados en el tiempo. ¿Qué es la mejor solución? Plata durante el día y por la noche ocho horas oro a dormir. Y luego por el día plata, 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 plata. Es la mejor manera. Sobre las donaciones, las cartas aplicaremos una máxima. Donamos siempre todo lo que nos piden. ¿Por qué? Porque hay una descompensación en el juego entre oro y cartas. Siempre te van a sobrar cartas. Es decir, y siempre te va a faltar oro. Pero resulta que donando cartas consigues oro. Con lo cual ahí es donde vas a ajustar o vas a intentar ajustar. Sobre la tienda. Y las cartas que podemos comprar, tenemos que ver que cada vez que compramos una carta el precio aumenta. Así que nunca compraremos muchas cartas repetidas a la vez. Comprar dos o tres comunes o raras es rentable. Las épicas es mejor no tocarlas porque cuestan dos mil y existe un cofre que por diez mil nos da diez épicas. ¿Vale? Y sobre comprar legendarias es más rentable no comprarlas. Me reconozco. Que él las compra, ¿vale? Si tiene que desbloquearlas. ¿Vale? Al final, la mejor forma de usar el oro para subir las cartas de nivel, hay que intentar no gastar oro de otras maneras. Las gemas, para desafíos. Los cofres, gratis y corona son los más importantes. Puestos a gastar dinero, compraremos primero ofertas de arena ocho y nueve. Donad muchas cartas en el clan y en la tienda seremos austeros. Ese es el post de Rodrigo de esta semana. Muchísimas gracias, crack. Más razón no puedes llegar a tener. ¿Y qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Echamos la última? Venga, vamos a echar la última. Vamos a echar la última. Estamos más o menos como empezamos, en 1132. Y es que al final esto... ¡Ay, va, mira! Un nivel 4. ¡Ay! ¡Ay! Que bueno, que el tío sí es un nivel 4. Y está ahí es porque es muy bueno, ¿eh? Así que nada. Vamos a ver. ¡Ay, qué raro que no se haya ido nadie, no ha abandonado la partida ni nada! Pero bueno. Ellos sabrán. Vamos a ver que nos viene con el príncipe y nos toca. Nos toca con el príncipe. Nosotros hemos tocado también la suya. Nosotros hemos tocado muy mucho la suya. Muy mucho la suya. Y bueno, pues nada. Hemos tocado la suya. Vamos a defendernos Baby Dragon contra Baby Dragon. Y vamos a ver si tocamos también con la mosquetera la de ese lado. Valkiria para este lado. Hay algo detrás que me va a doler. Vamos a ver si puedo aquí, con esto, cargarlo y que se dé la vuelta. Ahí. Gracias, majete. Muy bien. Justo lo que quería, pero nos termina rompiendo. Nos termina rompiendo. Nos termina rompiendo y no nos va a venir mal del todo esa Valkiria. Ya veréis. Porque nos vamos a ir al ataque. Vaya, hombre. Tiene prisa. Que es lo bueno para nosotros. Opa, caballero. Y yo creo que podemos llegar a tocar bastante, diría yo. Porque al final, pues su caballero ahí. Y bueno, pues nada. Hemos conseguido tocar un poquito su torre. Que es lo importante. Y vamos a ver. De momento nos está yendo muy bien con el factor sorpresa del príncipe. Siempre, en todas las partidas, ¿verdad? Es un factor sorpresa que nos está yendo bastante bien. Vamos a ver si conseguimos montar un ataque. Tenemos que esperar, lógicamente. A ver con qué nos viene. Con el Vivi Dragon vamos a intentar defendernos. Y con el Mini P.E.K.K.A. Pero por detrás. Para poder darle rápidamente ahí a esto. Y si nos conseguimos defender y nos sale rápidamente el elixir. Fijaros cómo lo ha bajado. Media vida al P.E.K.K.A. Unas flechas, ¿eh? Increíble. Y nos vamos al ataque. Con nuestro bombardero también. Aquí hay cosillas. Se va a entretener bastante con el príncipe. Así que fenomenal. Vamos a echar la mosquetera. Y sí, hemos tocado bastante bien. Tanto que no llegamos. Pero bueno, hemos tocado bastante bien. Volvemos a defendernos con todo. Vamos a tirar aquí el Mini P.E.K.K.A. Todo. Y bueno, estamos en doble tiempo. Así que a ver, en cuanto nos salga. Ahí. El gigante. Ahí lo metemos en medio. Y nos vamos al ataque. Bueno. Venga, vamos a meterle aquí el príncipe. A ver si va a la esquina. Esquinado. A ver si va a esquinado. A ver si va a esquinado. Bien. Y consigue tocar. Sí. Y vamos a ganar. Vamos a ganar. Hemos ganado. No, no, no hemos ganado. Porque queda todavía mucho tiempo. Quedan 12 segundos. Y esto... 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Y se acabó. Nos ha ganado por tontos. Nos ha ganado por tontos. Y esta vez sí que, chicos, lo vamos a dejar aquí. Seguiremos teniendo. Mientras tengamos los posts de... De Rodrigo seguiremos jugando con arenita. Así echamos unas batallas. Vamos hablando de cosas. Y bueno, pues intentaremos poco a poco el ir evolucionando. 1,500 yo creo que es el objetivo. Y cuando lleguemos, veamos a ver qué hacemos. Así que nada más, chicos. Sin más, le dais a like. Si os ha gustado, compartir. Me seguís en redes sociales. Y le decís a todos los clanes y en todos los clanes que estáis que me sigan. Así que que vean mis vídeos. Así que sin más, me despido. ¡Adiós! ¡Adiósitos!